El número de fallecidos por coronavirus ascendió a 1.371 en Ecuador, donde la cifra de contagios confirmados totaliza 27.464, según las cifras oficiales reveladas este sábado por la ministra de Gobierno, María Paula Romo. 1.371 personas fallecidas y 1.467 fallecidas probables por COVID. En una comparecencia virtual, la funcionaria desglosó también los números de pruebas hechas y de recuperados. Se han tomado 73.929 pruebas COVID. Tenemos 2.132 pacientes recuperados, 1.942 pacientes con alta hospitalaria y 6.218 con alta epidemiológica. El próximo lunes, Ecuador iniciará una nueva fase en el marco de la emergencia sanitaria con la aplicación de una estrategia de distanciamiento social en reemplazo del aislamiento. con lo que se busca reanudar algunas actividades laborales. Sin embargo, según el presidente Lenín Moreno, el cambio de fase dependerá de la decisión de cada gobierno local, cuya evaluación determinará el color del semáforo que se emita.